Explicación del Radar Furuno, parte 2. En la primera parte hemos visto los controles básicos de encendido y ajuste de imagen. Vamos a ver ahora el conjunto de controles, arriba a la derecha, como para personalizar el modo en que trabajamos con el radar. Primer control, sacar la línea de proa, Head Marker Off. En la imagen, recordemos que teníamos Costa Uruguaya, Isla de los Lobos, y centrado el buque con proa arriba. Se puede en cualquier momento quitar la línea de fe, línea de proa, pero no eliminar del todo, solamente mientras apretemos el botón. Desaparece por si hay algún eco que yo quisiera ver mejor debajo de él. Al soltarle la tecla, vuelve a aparecer, porque no está permitido que desaparezca la dirección de avance del buque, en la pantalla del radar, en el círculo de imagen de eco-radar. Siguiente comando es el de estelas de otros barcos, o eco-trails. Esto deja un efecto de un fantasma en aquellos ecos que vuelven a repetirse y van cambiando de posición, ya sea barcos o costa. Acá tenemos costa, acá tenemos otra línea de costa, o sea la isla y la costa. Si apretamos eco-trails, aparece acá abajo el tiempo que vamos a hacer de estela, volvemos a apretar en secuencia y le damos más tiempo, por ejemplo 15 minutos. 15 minutos de estela, cuando ya los 15 minutos hayan transcurrido, vuelve, continúa haciendo la estela, pero borra los primeros segundos. Siempre hay 15 minutos luego de retención en pantalla. Vamos a esperar, mientras vemos otros comandos, cómo actúa este control. Siguiente es modo. Modo de imagen, son cinco variantes. Estamos en prueba arriba, en donde la línea de prueba está hacia arriba y la escala es 0 a 360, corresponde a la escala de demoras relativas. Otro modo es con la imagen prueba arriba, pero con el giro, conectado. La rosa muestra la lectura del rumbo. Entonces tenemos rumbo 250 en este ejemplo. Es un prueba arriba, pero con la rosa corrida a indicar el giro, lo que permite medir luego directamente marcaciones. Un tercer modo, rumbo arriba es distinto, por más que se vea en este momento parecida a la imagen. Luego, si hacemos una caída, vamos a ver la diferencia, porque con la prueba arriba, cuando el barco cae o presenta algunas guineadas, más que moverse la línea, la línea se mantiene quieta y se mueve la imagen de los ecos, oscilando no convenientemente. Con rumbo arriba, mantenemos esa lectura de rumbo actual y si el barco luego cae, solamente la línea de la prueba es la que va marcando esa caída. Lo que ocurre con rumbo arriba es que una vez que cae, queda como descolocado. Por lo que hay que hacer un reseteo con la tecla de reset. Vamos a ver si podemos provocar una caída. Acá tenemos un comando a distancia del gobierno, vamos a provocar una caída a favor. Estamos en rumbo arriba. Tenemos un poquito más de máquina que esperamos a ver si reacciona. Ahí va a reaccionar y ahí vemos como la línea de la prueba empieza a caer. Exageramos un poquito más el movimiento. En rumbo arriba, si bien estaba arriba la línea al principio en el 250 luego al cambiar el rumbo queda la línea en una posición distinta marcando realmente el rumbo del barco pero no queda arriba. Si queremos resetear decíamos la tecla de reset. Ahí está. Y volvimos a forzar y quedó el 245 arriba. No obstante sigue cayendo. Ahí está. Vamos a ir frenando la caída. Veamos qué pasaba con el prueba arriba. Varias veces modo hasta leer prueba arriba. Ahí está. Prueba arriba. Se está acomodando la imagen. ahí tenemos el prueba arriba. Y vemos cómo cuando yo caigo a babor la imagen está como cayendo. esta otra imagen quedó porque en un momento estaba norte arriba y tenemos puesto el eco trail. Vamos a sacar el eco trail por un momento. Ahí está. Seguimos cayendo. Ahí ponemos el eco trail. Seguimos cayendo. la costa es la que va a ir cambiando. Ahora vamos a hacer la caída para la otra banda para que veamos cómo volvemos a rumbo. Ponemos el modo con el giro. Tenemos que volver hasta el 250. Estamos provocando una caída a estribor esta vez y la costa va a volver a moverse junto con la rosa. Para evitar eso de que la costa se mueva y oscile ven cómo va oscilando es que lo que hacemos es estabilizar colocando rumbo arriba. Cuando lleguemos a 50 vamos a colocar rumbo arriba al 250. Vamos quitando timón así nos pasamos ven como toda la rosa gira y queda fijo la prueba porque estamos en un prueba arriba con escala del giro. Estamos llegando timón al medio muy bien automático y acá vamos a poner modo rumbo rumbo arriba ahí estamos rumbo arriba existe para ver hacia arriba lo que está prueba y tener una escala estabilizada con el giro estabilizada en cuanto a que las caídas solamente las va a hacer la línea de la prueba otro modo de ver es norte arriba muy recomendable es totalmente distinto acá si voy a mantener un poco más el ecotrail voy a colocar un prueba arriba voy a correr el cursor para hacer un off center que lo vimos en el primer caso y voy a hacer un ecotrail de 3 minutos estamos entonces ahora en un rumbo arriba descentrado la costa está dibujada como si fuera la proyección de la carta náutica norte arriba el barco que está viniendo la isla lobos ven como sobre todo el barco está dejando una estela importante ya que el mayor movimiento relativo existe entre mi barco y él como yo no me muevo en la pantalla él está representando el encuentro con las velocidades prácticamente sumadas las de él a la mía yo tengo 9 nudos 2,4 actualmente acá lo vemos y él tendrá también una velocidad determinada puedo decir cuánto tiene él 5 nudos 5 nudos bien vamos a quitar nuestra ventana de maniobra vemos ahí una forma recomendada de imagen de personalización de imagen norte arriba estabilizado descentrado de manera que con 6 millas de escala veo un barco que está a más de 6 millas el curso ya me doy cuenta que está en este momento a 6 millas recién entre las 6 millas o si medimos con el brm como habíamos hecho también nos damos cuenta de su distancia ahí estamos ahí está ahí está el barco en casi 5,9 y si medimos este el con el cursor vemos que está en prueba bueno pues está abierto un poco por favor estamos cruzándonos ya vamos a tener que caer un poquito de estribor para no pasar demasiado cerca del barco bien vamos a dar un poquito el movimiento así aprovechamos luego a ver otras funciones que tienen que ver con el tráfico vimos eliminación de línea de prueba vimos los echo trace la estelita que va dejando esto es una retención en pantalla esto no es un ploteo es una ayuda para ver movimientos relativos vimos los modos norte arriba por arriba con giro rumbo arriba norte arriba el último que nos queda es el true motion el movimiento verdadero volvemos a ver una pantalla desentrada de origen nace desentrada un poquito más cerca del borde estabilizada con norte arriba y true motion significa que nos vamos a mover los dos nos vamos a mover los dos barcos por la pantalla mi barco también va a navegar por la pantalla y eso se va a observar yo estoy aquí por ejemplo le colocamos el brm y el y el este le vamos a colocar ahora la medición para que vean que yo me muevo en la pantalla siguiente tecla la alarma de guardia ven aprieta y aparece un círculo rojo como para dar una indicación si un barco entra un sonido o una indicación visual en este caso sería un sonido si no lo escuchamos es porque no está conectado el sistema de sonido en este momento acá está la alarma de guardia se colocó a la distancia que estaba el cursor fíjense yo lo coloco ahí lo voy armando ahí voy armando una zona de guardia manejando el cursor por ejemplo ahí tenemos una zona de guardia la dejamos ahí y la estabilizamos a ver si quedó ahí quedó estabilizada una zona de guardia interesante la parte hacia afuera abarca toda la zona de prueba pero no necesariamente la parte de la costa bien esa es la zona de guardia también es una ayuda para la prevención de abordaje que no llega a ser todavía el sistema automático que veremos de nuevo el ML offset recién quería usarlo se los muestro es la forma que tenemos de sacar la línea de marcaciones y el anillo de distancias fuera de nuestro barco está en nuestro barco ahora pero si yo lo quiero tomar millones por ejemplo desde esta isla pongo el cursorcito acá pongo el EBL y el BRM y digo offset se fueron a un origen distinto y empiezan desde la isla vamos a hacer correr el ejercicio colocamos el BRM el EBL lo que quiero demostrarles que el buque se mueve en pantalla colocó el EBL desde la isla o sea yo estoy desde la isla si hubiese un control de tráfico alguien en la isla me estaría marcando 136 136 con 8 relativos perdón y a una distancia a una distancia a una distancia a una distancia de unos 4 millas bueno lo corregí ahí el ángulo es 26,3 grados desde la isla lo puse en verdadero true pero lo que pasó se corrió se corrió el barco y la marcación también ahora quisiera volver a corregir hago un offset desde donde está la isla ahora y veo que tengo que corregir la marcación es distinta y la distancia es distinta 122 y 3,8 apagamos esto entonces estamos moviéndonos en un true motion el otro barco también los dos nos estamos moviendo con nuestro rumbo y velocidad es muy conveniente lo único que en situaciones más bien de cruce no no está muy claro quién pasa primero a qué distancia nos cruzamos por eso es bueno alternar entre un movimiento relativo que es el que permite el mejor proteo el mejor análisis de los barcos y un movimiento verdadero pero esto es como una vista de pájaro en que se ve cada cosa moviéndose con su real este rumbo y velocidad para lo cual este equipo tiene conectado un giro compás y una corredera volvamos al modo finalmente el que vamos a seleccionar para seguir trabajando que es el norte arriba norte arriba y volvamos a a refrescar el eco-trails vamos a sacar el gat alarm ya vimos entonces hasta aquí el off-center lo conocemos el off-center es cuando yo quiero correrme corre el cursor siempre con el botón derecho del mouse y le ordeno off-center ahí está estando mucho más cerca el barco ya en cualquier momento a ver si ahora con una escala 3 millas igual lo detecto porque está muy cerca aparece por acá mejoramos el off-center todavía un poquito más por acá si se puede ahí está lo tengo que poner más ahí más lejos del borde ahí está y renovamos y renovamos cada vez que cambio un poco la imagen renuevo el eco-trail porque si no se mezclan manchas de un aspecto y otro luego tenemos el por dos zoom zoom por dos vemos que el barco ya está dentro de esta escala dentro de 5 millas el por dos me amplía una zona una zona es como una lupa lo vamos a usar para ello vamos a pasar a escala de 12 centrado y vamos a ver el efecto colocamos el cursor por ejemplo acá en el barco de manera que yo quiero ver si quisiera ver esta zona ampliada sin salirme de la escala manteniendo en este caso 12 pero esto lo quiero ver más ampliado aprieto zoom por dos y ven se me agranda todo lo veo mucho mejor pero lo veo en situación de zoom acá está indicado zoom es como una lupa luego si yo estaba trabajando entonces vuelvo a apretar zoom y vuelve a mi situación de 12 millas podría tratar de ampliar hasta la isla lobos a ver si podemos ahí estamos ven corre un poco el centro como para ver bien la parte de diálogo amplio esta parte ahí está volvamos a nuestra escala de 3 millas descentrado como estábamos trabajando recién bien y seguimos trabajando nos toca ahora la tecla BKGD color background color el color del fondo de la pantalla esto no es más que una personalización para ver mejor las combinaciones de colores a ver las opciones que tenemos podemos ver así en verde con un fondo negro como estamos hasta ahora podemos ver en rojo todas las indicaciones podemos ver todo en un azul un poquito más oscuro afuera y un poquito más claro dentro de este círculo de ecos eso de acuerdo al gusto y a la hora del día a las luces que haya en el puente volvemos al bacán color así que tenemos combinación verde rojo o azul las index lines son las líneas paralelas unas líneas que van a aparecer así como esta línea de prueba yo las puedo ubicar girándolas y distanciándolas a un costado y al otro de la línea de prueba como creando un canal de navegación ese es el uso normal de las index lines no les puedo mostrar ahora porque la simulación de las index lines en este modelo es lo único que no está simulado pero lo podemos ver en algún otro modelo es un requisito de seguridad para el uso del radar en navegación siguiente botón era el reseteo o recolocación en caso de rumbo arriba o de true motion en el true motion también hay un reseteo que no lo experimentamos vamos a poner el true motion ahí está el true motion se acomoda la imagen a ver cambiamos head up giro rumbo arriba norte arriba y ahora le vamos a dar true motion ahí está ahora sí ha ido demasiado rápido escala 3 millas el true motion recuerda que era cuando el barco camina por la pantalla pongámosle un eco trail camina por la pantalla ¿qué pasa? una vez que se haya movido un poco por la pantalla si yo quiero avanzando por acá esta línea si yo considero que me estoy quedando con poco lugar en proa para observar hago un reseteo y vuelve al lugar anterior esa es la tecla que me recete vamos a esperar que lo haga y hacemos la receta últimos dos controles eliminación de interferencias a veces aparecen unas líneas punteadas en forma de arco que es la interferencia de otro barco el radar de otro barco entonces apretando interferencia jet acá vemos que está puesto en valor 1 o 2 o quitado tiene tres posiciones sin eliminador de interferencias de otro radar en posición 1 débil posición 2 fuerte y la última tecla es muy tradicional son los anillos fijos de distancia a partir del barco aparecen anillos como fijos distanciados separados una cantidad de millas exactas en este caso estamos en la escala de 3 y acá ya me indica que cada media milla tengo un anillo es una forma rápida de calcular distancias ¿ven? medio 1 1 y medio 2 2 y medio ya está dentro de las 3 millas el otro barco y también los anillos me muestran como el barco se mueve hacen notar más esto de que el barco se mueve recuerden que nos falta hacer el reseteo el reseteo va a ser un saltito hasta la posición inicial hagamos un reseteo ahí está si yo no hago el reseteo manual cuando llega a cierta distancia del otro borde solo se resetea sacamos los anillos bueno y hemos visto todas las funciones de personalización del radar quitar la línea de prueba momentáneamente colocar las estelas de los barcos cambiar a uno de los 5 modos prueba arriba prueba arriba con rosa de giro rumbo arriba norte arriba y monito verdadero colocar la alarma de guardia desentrar el EBL y el BRM para medir desde otro punto desentrar al barco en la pantalla ampliar al doble una zona entre el barco y un objeto cambiar los colores de fondo colocar las líneas paralelas de navegación resetear el rumbo arriba y el momento verdadero eliminar interferencias de otros radares y colocar los anillos fijos de distancia tercer y último video vamos a ver el funcionamiento de los controles del sistema automático de producción de bordajes APRA gracias gracias ¡Gracias!